Tuve la oportunidad de probar el Vivo G50, de eso se trata el vídeo de hoy. Iniciamos. Hola qué tal, bienvenidos a este nuevo vídeo, hoy para hablar del Vivo G50. Vivo es una compañía que desembarcó hace algunos meses en Latinoamérica, tenía muchas ganas de probar su equipo y tuve la posibilidad de usar, por algunas semanas, un Vivo G50. Este terminal que les estoy hablando, cuenta con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Ya con esos dos datos dan más que ganas de probarlos y además si a esto le agregamos que es un dispositivo agradable, con un diseño moderno y elegante, que hace todo lo esperado y además que lo hace todo bastante bien. A pesar de tener un procesador de gama media, cumple con las expectativas. Viene con una capa de personalización que es moderna, elegante y además de personalidad, agrega detalles estéticos que potencian la experiencia de uso. Por tratarse de un gama media, el almacenamiento interno de 128 GB está muy bien y se agradece sus 8 GB de RAM, que por cierto está súper bien. En el apartado fotográfico, cuatro cámaras con tecnología quad pixel y el software de la cámara, que tiene funciones personalizadas, hacen que en general se consigan buenas fotografías. En el apartado de vídeo tampoco se queda atrás, permitiendo grabar vídeos en 4K de resolución y a 60 fps. La batería de 5000 mAh está súper bien para ofrecer una autonomía acorde a lo esperado en un equipo de gama media. Los que ven mis vídeos saben que yo no soy muy aficionado a los videojuegos, pero en este caso lo probé con algunos videojuegos y el rendimiento me pareció bueno. Recomiendo usar auriculares para potenciar la experiencia. El sistema operativo es Android 10, que viene casi limpio a no sé por una pequeña capa de personalización que en este caso suma y potencia la experiencia de uso sin que esto implica tener que lidiar con apps innecesarias que son difíciles o la mayoría de las veces imposible de desinstalar. En conclusión estamos hablando de un buen terminal. Sí, el Vivo G50 me gustó mucho. Destaca por su buen desempeño, incluido cuando lo usamos para jugar. La interfaz es fluida, es elegante, es bonita. Además la pantalla es buena, la autonomía está súper bien y la experiencia fotográfica está muy bien. Si quieres un buen equipo, con buenas prestaciones, rendimiento y con un diseño elegante, Vivo G50 es la opción a tener en cuenta. En lo personal, y esta es mi opinión, me gustó mucho, la experiencia que brinda es buena. ¿A ustedes qué les pareció? Bueno, este es el momento para que me lo cuenten en los comentarios y si les gustó el vídeo no se olviden de regalarme un like, para que no se pierdan nada del contenido que publico toda la semana en el canal, les recomiendo que se suscriban activando la campanita. Eso es todo por hoy, muchas gracias, nos vemos la próxima, chau.